Televisa presenta Tuve que vivir en otra piel Para saber que eres mi lugar Que por ella se lleva Cada paso es una prueba Este corazón se repara Ya no quiera aterrizar Que por ella se lleva Cruzo el límite del viento Crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presentimiento Sé que pronto me amará Este amor es todo lo que soy Y seré Que por ella se lleva Cada paso es una prueba Este corazón se lleva Ya no quiera aterrizar Que por ella se lleva Cruzo el límite del viento Crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presentimiento Yo sé que Yo sé que pronto me amará Es un impulso natural Mi corazón que seguirá A contra cielo Sé Que fuimos más que luz accidental Mis planes de olvidarte Si empezar en mar Y cada noche es otra herida Y sé que jamás me supe defender De tu adiós y nunca pude Ni poder dejar atrás Cada sueño que está en tu piel Los segundos duelen Si no estás Se me apaga el mundo Se me va la paz No puedo más Que sin ti respiro Soledad Cada estrella se vistió En tus mentiras me perdí Las horas corren contra mí No dejan de llover De asientos El tiempo vuelve a conspirar Y no te puedo consolar Soñar despierta Sé Que fuimos más que luz accidental Mis planes de olvidarte Si empezar en mar Pues vete encada de rodillas A la villa Y dale gracias A la virgencita Porque saliste bien librada De todo ese despapalle Que se armó Pero sigo sin saber qué hacer Ya no me queda dinero Tengo unas joyitas Que me dio el maldito Pinocho A ver si con eso Me la voy llevando mientras Bueno, my dear darling Es que estás viendo Y no ves ¿Para qué te fuiste A gastar lo que ni tienes? Refundiéndote en un hotel ¿Te hubieras quedado en tu house? Ya estoy de regreso en mi casa Es que andaba muy para norte Y con justa razón Así que ahora ni modo A buscar trabajo Voy a echar mano De todos mis conectes No es por echarte la sal Maizuijar Pero Tú y tu príncipe Quedaron tan quemadérrimos Que dudo que alguien te dé chamba Al menos no en el mundillo del turismo Gracias por tu apoyo, Angélica Con enemigas como tú ¿Para qué quiero archi enemigas? En fin Todavía tengo cosas en mi casa Que puedo vender Ya sí, ya sí ¿Por qué no te lanzas Pa' acá conmigo a Lele Y vendes tu cuerpo? Ay, si lo hacías Tanto tiempo gratis Pues ahora al menos cobra Pero apúrate Porque dentro de muy poco Ya nadie te va a querer alquilar ¿Sabes qué? Desde que te fuiste a Los Ángeles Te sientes la mamá de los pollitos Estás insufrible Y la verdad Eres una naca Te odio Vete a la China comunista Sí Ay, ay, ay Yes, baby Yes, baby That's right That's right, baby That's right ¿Es usted Rebeca Oropesa Pérez? ¿Me vende? Venimos de la Secretaría de Hacienda Para embargarle Porque le debe al fisco Desde hace mucho tiempo Venga Pero esto es un abuso Me hubieran avisado antes No pueden presentarse así como si nada Le enviamos varios requerimientos fiscales Pero usted no estaba en su casa Ese no es nuestro problema Así es que venimos a cobrarle Pero es que yo no tengo ni un peso Estoy en la ruina Con la pena Pero tenemos que embargarle Saquen todo del departamento ¡No, no, no, no! ¡No, por favor, no! ¡Mis cosas en mi cuarto, no! ¡Mis cosas no! ¡Mi sillón! ¡Por favor, no, 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 no! Virgencita, yo debo estar sueñando Esto es una pesadilla Esto no me puede estar pasando a mí Yo soy una princesa Una princesa de cuento Se dará lectura al veredicto del juez En relación con las imputaciones que recaen en los acusados presentes El juez encontró los elementos suficientes para determinar que Onésimo Garza Treviño Fue encontrado culpable de los delitos de fraude Falsificación de documentos Acosación delictuosa Así como de ser el autor material del homicidio calificado En contra de Raúl Mendoza Delitos por los que se le condena a cumplir una sentencia de treinta años de prisión Sin derecho a ningún beneficio de libertad anticipada Treinta años Ahora quiero ver cómo te batí Por su parte, el lutarco Ramos Arrieta Acusado de fraude Abuso de confianza Robo Secuestro Portación de arma E intento de homicidio Así como de ser autor intelectual del homicidio en perjuicio de Raúl Mendoza El juez encontró elementos para declararlo culpable Por lo que es condenado a juzgar una sentencia de cuarenta años de encierro Aquí en la prisión de Santa Marta a Castilla No eres un traidor Tú fuiste quien mató por tu propia voluntad a Mendoza Y eso lo trajo en el que le digas un susto Ni rajis, ni caigo Tranquilo Porque vamos a estar unos cuantos añitos juntos No más que aquí no es igual que allá afuera Aquí adentro el que tiene más saliva traga más peñón Aquí adentro lo naco rifa Así que agárrate, plomo Ya estuvo Agárrate Vámonos Se notifica que el juez ha encontrado culpable Al indiciado Juan Carlos Caballero Mistral Acusado por los delitos de falsificación, alteración, uso indebido de documentos públicos Y suplantación de personalidad Con el agravante de evasión de la justicia Por lo que se le dicta una sentencia De cinco años, dos días Sin derecho a fianza Mira, Suárez me aclaró que Juan Carlos no tiene antecedentes penales Y se puede reducir la sentencia Bueno, tiene que pagar por sus errores Pero con buena conducta Antes de dos años Puedes salir de prisión Tú no te preocupes por nada Todos Te vamos a esperar hasta que salgas de aquí Elena No quiero que te angusties por mí Quiero que te cuides mucho Que cuides a Lalito Y que cuides a nuestro bebé Yo voy a estar bien Y también me voy a cuidar para ustedes El tiempo se pasa rápido Y te prometo que Tu familia Nuestros hijos y yo Vamos a estar aquí Para ti Usted es la autora de este programa Y está en todo su derecho De llevarlo a otra empresa Sé que hay muchas por ahí A punto de hacerle ofertas Pero es que yo no quiero ofrecérselo a otra empresa Que no sea Grupo Imperio Así que le propongo que nos asociemos Para este desarrollo ¿Qué le parece? Viajes Moreno Y Grupo Imperio Me gusta Pues ahí De repente me salen ahí Chambitititas ¿No? Y las aprovecho Pero La verdad no me gustan Nada más por eso No duro ¿No? Yo disfruto más esto ¿De qué? De atenderlos ¿No? De cocinarles a ustedes De verlos contentos Hijo ¿Eh? No más pena ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, sí, ya te voy ¿Cómo estás? Hola, ma Hola, hijos Este... Perdón por haber venido así Sin hablar Pero Los quise hacerles de comer A los muchachos Y ellos me invitaban Que quedaran un ratito No, no, no O sea Qué bueno que te veo De todas maneras Mira qué rico Sí, pruébalo, flaca Ahorita Perdón, Marcelo Oye Con todo esto que ha pasado Y con todo este reacomodo Que ha habido en Grupo Imperio Y demás No habíamos tenido oportunidad De hablar Exacto Este... Sí Me imagino que Sigues pensando eso De irte a Miami ¿Verdad? No No, primero que nada Las cosas en Grupo Imperio Gracias a Dios Ya se arreglaron Luego para irme a Miami Necesitaba yo mi título No he podido sacarlo Claro Y bueno, la verdad Es que traes esa brocha Gracias Este, la verdad Pues lo pensé Y no quise que Que mis hijos se separaran Aunque bueno Nuestro divorcio Se le impide, por supuesto Elena Escribo para no atormentarme Contando los días Y las horas Que tengo que pasar Lejos de ti De Lalito Y de nuestro hijo Que viene en camino El amor me da fuerzas Para soportar este encierro Aunque no puedo evitar Pensar en todo Lo que puede pasar Mientras yo no estoy contigo Señor Señorito Les presento formalmente A la estudiante Que va a recibir Con honores Su flamante Certificado De preparatoria ¡Ay, gracias! Ahora que ya cumplí Este sueño Voy por otro Quiero hacer crecer Mi negocio Y ponerle una florería Al vivero Para tener más clientes ¿Qué les parece? Muchas felicidades, Silvia Eres el ejemplo De que nunca es tarde Para que una persona Busque realizarse Te felicito, Silvia De todo corazón Yo también te Te agradezco De todo corazón Que Que me lo digas Bueno Ya me voy El sábado Vengo por ti Larito Te cuidas, hija Te quiero, papá Silvia De verdad Muchas felicidades Es que Tampoco hay prisa Para divorciarnos, ¿no? Yo lo que Te propongo Es que Que dejes Que me haga cargo De la casa Y de mis hijos Mientras tú Trabajas Y te titulas ¿Mmm? Y yo me puedo Quedar en el cuarto Con Kevin No hay problema ¿Y por qué harías Algo que no quisiste Hacer nunca en la vida? Porque ya me cayó El veinte Que Yo no soy Para trabajar En oficina Que mi bronca Era que Que no podía Aceptar Que te admiro Como profesionista Y Y Y como mamá Y como pareja Como todo Pero no lo sabía De conocer No te creo Es en serio Te admiro Pero También me sentía como 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 chiquito Como intimidado No sé Pero El amor Que te tengo Y mis ganas De cambiar de vida Son más fuertes Que todo Flaca Que todo Nomás Mira Tomás Dame chance Dame chance Y verás Flaquita Tú no aguantarías Ni una semana Haciendo el trabajo De la casa No te veo Planchando Lavando Trapeando Estos calcetines Levantas Fernando Ponme a prueba Ponme a prueba Vas a ver Ok Solo seríamos Padres de familia Y ya Y Y si se vuelve A dar algo Entre nosotros Pues ya El tiempo lo dirá Nada más Necesitaría Que me tuvieras Una poquititita De paciencia Te amo Flaca No te quiero perder No quiero perder A mi familia Me da mucho gusto Verte tan contenta Tan apasionada Con lo que haces Eugenia Perdóname Por haberte alejado De eso Que tanto amabas La actuación Fui muy perjuicioso Y Muy egoísta Nunca es tarde Para volver a empezar Modesto Mientras haya vida Uno puede seguir haciendo Lo que más ama Y ¿Tú crees que también Tal vez Se puede reparar Una relación De tantos años Como amigos Por supuesto Pero nada más ¿Papá? Me desperté Ya no estabas en la casa Te levantaste muy temprano Yo pensé que habías ido A la notaría Pero no que estabas Aquí Renato Renato y yo venimos De la prepa ¿Y qué creen? ¿Qué? ¡Me aceptaron en la que yo quería! ¡Felicidades! ¡Ay, bravo! ¡Felicidades! Y lo que más me gustó Fue ver mi nombre Escrito en la lista Era Claudia Caballero Camargo Yo tenía esa deuda Con ustedes dos Darles mi apellido Ya me dijo Adriano Que ahora Eres el director De relaciones públicas De la empresa Pues así es Y estoy muy contento Papá Es exactamente Lo que yo quería Me alegro mucho por ti Hijo Gracias Gracias, gracias Muchas gracias Gracias por acompañarnos A la colocación De la primera piedra De este desarrollo Para la comunidad De Playa Mahagua Y para Grupo Imperio ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias 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 Quiero aprovechar también Para hacer un anuncio De índole Profesional Y personal Quiero comunicarles A todos Que la nueva presidenta De Grupo Imperio Es la licenciada Elena Moreno Yo me retiro del medio turístico Que tanto amo Me voy a dedicar por completo A mi familia Y También para preparar todo Para mi próxima boda ¡Vamos a la luz de la ciudad 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 de la De veras que no aprendes, ¿eh? Perdóname, mi amor. Pero es que prácticamente vivimos juntos. Además, vamos a tener una hija. ¡Uñita! Pues sí, pero yo diría que no des por hecho lo que todavía no sabes. A ver, ¿qué tal si no me quiero casar contigo? ¿Ah, no? Pues, puede ser, ¿no? Te estás haciendo la rejega. Quieres que te ruegue. No te hagas, no te hagas, no te hagas. Bueno, pues después de tanta rogadera de mi parte, no estaría mal, ¿no? Ya te tocaba a ti. Así me gustas, así me encantas. ¡Cuidado con el mío! ¡Ay, ay, ay, ay! Era de mi madre. Antonio me lo dejó junto con otras joyas para dárselo a la mujer de mi vida. Por algo nunca se lo di a Eva, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Te casas conmigo? ¿No te suelto hasta que me digas que sí? No, pues así como no. Claro que nos casamos. Siéntese. Me es muy grato informarle que usted está esperando un bebé. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué es? ¿Estoy embarazada? Sí. A buena hora me vine a embarazar del maldito putarco. ¿Sabe qué, doctora? En esta ciudad es legal, así que no quiero tener al niño. Proceda cuanto antes. Es imposible. Usted tiene más de doce semanas de gestación, por lo que ya no podemos interrumpir el embarazo. Ay, no puede ser. A estas alturas lo último que necesito es un bodoque. Mire, me imagino que usted es madre soltera. Pero hay muchas mujeres en su situación que logran sacar a sus hijos adelante. En dado caso, si sabe quién es el padre, puede demandarlo y solicitar que le dé una pensión. A ver, a ver. Eso me interesa, doctora. Pues que de algo sirva el chilpayate que estoy esperando, ¿no? Lucía. Ay, ay, ay. Lucía. Ay, Santi. ¿Te quieres casar conmigo? Ay, Santi. No. Ay, no sabes lo feliz que me haces. A ver, espera, espera. Espérate, espera, espera. ¿Qué, qué? ¿Dijiste que no? Pero si era lo que más querías en la vida, casarte. ¿Qué hiciste? Ay, ya no me quieres. Ay, no, Santi, Santi. Te amo. Te amo, te lo juro que te amo. Pero ahora que sí estoy segura, pues la verdad, no necesito una ceremonia que puede ser, sí, muy bonita, pero que puede no significar nada si las personas que se casan no se conocen lo suficiente y, pues, no se aceptan con sus defectos y sus virtudes. Tienes razón. Pero es que ya no quiero dormirme sin que seas la última persona que vea y sea la primera persona que vea cuando me despierto. Sí, Santi. Pues entonces, ¿por qué no nos vamos a vivir juntos? Así, como una pareja y vemos, pues, a ver cómo se van dando las cosas y, pues, igual y podemos ser felices sin casarnos, ¿no? A lo mejor. Pero si de algo estoy seguro es que quiero pasar el resto de mi vida contigo casado con los hijos. Lalito, yo sé que me tardé en venir, pero vas a ver que de ahora en adelante voy a venir más seguido a verte. ¿Tu mamá ya me contó de tu papá Juan? ¿Es él? Sí, pero sigue en la cárcel. ¿Sabes, Lalo? Yo tengo mucho que agradecerle porque él fue quien aquella vez que vine habló conmigo y me convenció de ser un mejor hombre para que mi hijo estuviera orgulloso de mí. ¿Cómo no fue Plutarco? No, no, no. Fue Juan. Así que, Elena, con más razón te deseo toda la felicidad que él y tú se merecen. ¿Tiene mucho, papá? Yo también te quiero mucho, hijo. ¡Familia! ¿Ya está qué? Pues su desayuno, familia. Apúrense que tengo que dejar lavados los trastes antes de irme al reclusorio y por fin sale mi compadrito. Bueno, ¿quién iba a decir que en poco más de un año ibas a cambiar más que en toda una vida, Fernando? ¿Cómo que eras? Y vaya que son cambios grandes. Oye, Flaquita, ¿crees que ya sea tiempo de decirles a los chavos que tú y yo ya somos novios? Yo creo que sí. Porque tengo una convención y me los quiero llevar a todos. Y de paso celebramos que ya me titulé. ¿Sí? Flaquita. Quiero que mi familia esté conmigo. A cualquier parte que yo vaya, quiero que estén conmigo. Me lo dije. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No es lo que ustedes quieran! ¡No es lo que ustedes quieran! ¿Saben qué? Me encanta, me encanta verlos así. Y no saben lo agradecido que estoy de tener a mi familia conmigo. Bueno, pero esta familia se tiene que apurar y arreglar para la boda. Bueno. Oye, Flaco, ¿de una vez te doy para el gasto de la semana antes de que se me olvide? Focs, ya dame el trabajito de la mesa, ¿no? ¿Cómo hacía la brava delante de los muchachos? ¿Qué ganas de humillarlo a uno de veras, Flaca? ¡Me siento, me siento, me siento, me siento! ¡Ay! ¡Me hubieses botado! ¡No es cierto! ¡Ay! ¡Ya son navios! Ya saben quién somos novios. ¡Jesús, María y Moisés! ¡Santo Cristo destapalapa! ¡Cachito! ¿Qué te pasó? Perdóname que te lo diga, pero estás hecho una piltraza humana. En el accidente automovilístico se me quemaron los pies. Tampoco luces radiante, blanca nieves. Más bien, esto es mucho peor que en ese incidente. Pues me ha ido como en feria después del quemón. Sin agraviar a los presentes. Del quemón que nos dimos con lo del video. Después de eso, nadie me quiso dar chamba en el medio turístico. Tení una camioneta que valía miles. Joyas. Alhajas. ¿A poco ya vendiste todo lo que te regalé? Pues casi todo lo tengo empeñado. Por eso vine a pedirte ayuda, porque ya se me está acabando la reserva, no traigo más de 200 pesos, ¿tú crees? Eres una cínica. ¿Qué te hace pensar que yo tengo dinero? Y aunque lo tuviera, no te daría ni un quinto. A mí no me vas a hacer juaje. Me quitaron las acciones de Grupo Imperio, pero no te pudieron arrebatar la herencia de la ballena. La casa, los carlazos, los terrenitos y las obras de arte. Sí. Casi todos siempre fueron los malditos abogados que nada más me tranzaron. Y aquí hay que pagar mucho para tener protección y que no te hagan nada. Estoy quedando en la fina. A mí todo eso me vale. No vine a limosnearte, vine a exigirte, porque por derecho le corresponde no a mí, sino a esta criaturita. Te presento a tu hijo, Giordano Alessandro. Dile hola, papá. Hola. 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 No vaynes. No vaynes. ¿Aquíste? No vaynes. No vaynes. No vaynes. No vaynes. No vaynes. ¡Ajárrenlo! ¡Ajárrenlo! O llegamos a un acuerdo civilizado para que nos despensione a tu hijo o a mí O te demando Porque un bodo que sale muy caro Y además tuve que cambiarme a un departamentucho minúsculo allá por Copilco Ya, párale ¡Antoigo! Párale, mis hijas Solo te digo que ese hijo no puede ser mío Por una simple y sencilla razón Yo soy y siempre he sido estéril Todo el tiempo le hice creer a Antonio que si no podíamos tener hijos Era por su obesidad Pero en verdad El problema era yo Siempre lo supe Así que mejor Hasta el padre De tu renacuajo Entre los cuarenta ladrones con los que has retosado Caperucita Hasta nunca Entonces Ay, no puede ser, virgencita No Mi abuelita por parte de madre era una checoslovaca Que conoció el lanchero de Acapulco Se rejuntó con él y mira Por ahí venimos puros europeos Es genética No, pues que te voy a estar ¿Qué pasó, me inquilíces? ¿Qué pasó? Mira Ya se venció el mes y no has pagado por tu protección Y por los beneficios que te consigo aquí adentro ¿Qué pasó, mi Blue? Cáete con la marmaja Cuando todos estos iras te parten tu mandarina en gajos Valientes beneficios No sé más que tú, gato Eres un inútil con las patas chamuscadas Pero mi gato a fin de cuentas Así de que, órale Órale A atender mi catre Y a lavar mi ropa Y nos consigues unos chescos Órale Movido, movido Se esparó ya, animal ¡Rápido! Maldita sea, esta es la peor pesadilla de mi vida ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, mi amor? Ay, pero qué hermosa está su bebé, señora Muchas felicidades Gracias Adiós Adiós No, Jordana, Alessandro Tú no puedes ser hijo de ningún naco macuarro Eres hijo de un príncipe Y eres toda una oropeza Te juro, virgencita, que yo podré pasar hambres y penubias Pero mi hijo, nunca Nunca, nunca, amor Nunca, Jordana, Alessandro ¡Qué cutie! ¡Qué cutie! ¡Qué cutie! Por el poder que me confiere la ley Los declaro unidos en legítimo matrimonio Gracias Tómenla siguiente, por favor Muchísimas gracias Familiares Amigos queridos Muchísimas gracias a todos por estar hoy en nuestra boda De cierta manera, todos ustedes han sido testigos de nuestra historia y de nuestro amor Y de alguna manera, todos nos han ayudado a llegar hasta este momento tan especial Por eso sería muy importante para nosotros que nos dieran su bendición Y nos dediquen unas palabras Gracias, gracias, mamá Yo no sé Si los hombres y las mujeres aman por igual Si ellos o ellas aman con mayor o menor intensidad Lo que sí puedo decirles Es que todos debemos amar Y cuando nos hayamos ido de esta hermosa vida Nos daremos cuenta que lo único que sobrevivirá de nosotros Será el amor Será el amor Como ese amor único que le dan los abuelos a sus nietos Y los nietos a sus abuelos Que son como, como sus segundos padres Esos viejos que a pesar de todo Supieron amar a sus hijos Y a los hijos de sus hijos Con todo su corazón Sobrevivirá de nosotros el amor Que le dimos a nuestros hijos Y el amor que nos dieron quienes más nos amarán en la vida Nuestros padres Sobrevivirá el amor Que les dimos a los más pequeños A los más cercanos A nuestros seres tan queridos Con quienes elegimos compartir nuestra vida Sobrevivirá el amor Que es capaz de derrumbar los prejuicios Y los resentimientos absurdos Porque cuando el amor es verdadero y profundo Vence todos los obstáculos Y debemos reconocer que es verdad Que el amor como ciego que es A veces impide a los amantes Ver las tonterías que cometen Porque escúchenme bien Si no recuerdan la más ligera locura En que el amor los ha hecho caer Es que me han amado verdaderamente Por eso vamos a entregarnos A esa fuerza que mueve al mundo Esa fuerza que es el amanecer Y el ocaso de todas las historias El amor Porque al final de nuestros días Créanme o no Lo único que sobrevivirá de nosotros Será el amor Gracias 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 Hay días que siento como un sueño Que por fin estamos juntos Y además felices A mí me pasa lo mismo Y pensar que hubo una época En la que yo ni siquiera creía en el amor Cuando eras un macho Que de caballero solamente tenías el apellido Lo triste es que hay miles de hombres Que siguen aferrados a una visión machista Igual o peor de la que tenía yo Yo estoy tan orgullosa Que te hayas convertido en el mejor de los hombres Bueno, se lo debo a dos mujeres A ti Que me hiciste mejor persona con tu amor Y Eva María León Jaramillo Vio de su luaga Que me enseñó a valorar a las mujercitas bellas Pues cómo no No sabes cuánto admiro que te hayas puesto en los tacones de Eva Por mí Te amo, Juan Te amo Y quiero estar toda mi vida contigo Te amo Yo te amo a ti Para mí es un privilegio Compartir mi vida contigo Quisiera poder explicar Las ganas Las ganas Las ganas De volver a empezar De volver a llegar Y tú Me das Las palabras que Gritarán muy fuerte Aún yo te amo Yo soy Yo soy Bienvido a ser tu sombre Y Bienvido a ser lo que debe de mí Como cuesta Yo soy Mi idea de mi nación Tu madre De la amor Yo de tus brazos No veré Ni 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 No sé que desde que nací, no sé que ya no estoy aquí, no sé que tú se acabó en negar, quizás no sé si no esperar, en mi vida que no es cualidad, yo te voy a amar. Y tú me das Las ganas de tu amor Y tú me das Y tú me das Las palabras que gritan Me cuentan yo te amo Y en mí no sé qué sonrisa Y en mí no sé qué sonrisa Y tú me das Y tú me das Y tú me das Tu madre Dejame el amor Y de tus pasos Y tú me doy Tardo un poco más de todo Cuidaré Cada constante Que sea de los dos Y tú me das ¡No! ¡No! ¡Pare la masacre! ¡Cristo, no! ¡Ja, ja! Hasta creen que esto se va a acabar así Con ese beso cursi De esos dos neandertales Como si fuera novela ¡No, señor! Esto se acaba conmigo ¡Ja, ja, ja! Bueno Ahora sí Ya me voy Ay, no griten No sean ridículos O a cachetearlos Allí en la casa Que no se vaya evita Que no se vaya evita Si ni siquiera los oigo, hombre Bueno Ya Hablando en serio Nunca se olviden Que lo más importante Es mirar Al interior de las personas Y mucho más Al interior de las Mujercitas bellas Porque lo que es Verdaderamente esencial Es invisible Para los ojos Ahí se las dejo De tarea Ahora sí ya me voy Chaíto ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cómo detienes tu remolino? Y esquivas cada trampa del destino ¿Cómo conviertes en luz las pesadillas? Y pones a tus miedos de rodillas ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente? Y brillas única entre tanta gente Mi amor te sigue, veloz como el sonido Es que tu sueño te creí perdido Es muy difícil de explicar Tuve que vivir en otra piel Para saber Que eres mi lugar Que por ella se lleva Cada paso es una prueba Este corazón se lleva Y ya no quiere aterrizar Tuve que por ella se lleva Cruzo el límite del viento Crece inmenso lo que siento Y tengo un buen presentimiento Sé que pronto me amará Espero que no lo imagine Este amor es todo lo que soy Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video